Lo que pasa, en el dicho, se queda... En el dicho, ¿cómo están, amigos? ¡Fame al dicho! ¿Cómo están? Miren, aquí estoy, Emilio. Eh, ¿cómo están? Ya los extrañaba. Oye, llegas completamente diferente de la última vez que te vimos. Sí, amigos, ya 20 kilos menos. ¿What? ¿20 kilos? Ya, uno empieza a crecer y pues ya el cuerpo va cambiando. Tienes que cuidarlo, tienes que comer cosas distintas. El famoso glow up, ¿no? Exactamente, sí, cuando te das cuenta que tu cuerpo ya no procesa los alimentos igual y te tienes que cuidar porque si no, en 3, 2, 1, revientas. Oye, ¿cómo fue que bajaste 20 kilos? Cuéntanos. Bueno, pues a través de una nutrióloga que es importante también siempre estar al lado de un experto. Este tipo de cambios no se pueden hacer así de tú solito decidir qué no comer. Siempre es importante al lado de una experta. Y pues también, mucho ejercicio, amigos. ¿Qué ejercicio hacías? Cuéntame. Mucho cardio para, sobre todo, perder peso y no, tampoco, nunca he sido fan tampoco de ponerme tan, tan, musculoso, entonces el cardio ayuda que básicamente bajas de peso, te marques como quieras estar y todo bien. Y es que eres un bebé, obviamente tienes que estar pegadito para que sigas haciendo estos papeles. No, o sea, fue la máquina del tiempo perfecto. O sea, cortarse el cabello y bajar de peso pierdes 5, 6 años menos. Oye, oye, ¿y en pandemia dime cómo le hiciste? Bueno, pues, con muchísima... Hola, Lore, ¿cómo estás, Lore? Todo bien, traje mis pantalones. Es importante también. Exacto. No queremos tener problemas con Lore. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo le hiciste en cuarentena? Con mucha perseverancia, amigos. Con mucha perseverancia. ¿Y cardio cómo lo hacías? Porque estaban cerrados en los gimnasios. En casilla, allí en... ¿Cómo se llama? En el cuarto, pues, pones el mat y, pues, a ponerte a hacer ejercicios. O sea, buscas ejercicios de cardio. Se lo mandé a la nutróloga. Lo mandó a aprobación. Me dijo, aprobado, con que lo hagas todos los días, chido. Y me compré también un punching bag en la cuarentena. Ah, y ahí estás, Lore. Vamos todos los días, exactamente. Muy bien, muy bien. Amigos. Oye, tuviste que comprar ropa nueva, obvio. Sí, justo la compré antes del dicho porque cuando me habla Carla y me dice, vamos a hacer el dicho, yo así de claro, me dice, lleva tus pantalones, abre el closet, me pongo mis pantalones y fue de, no, me quedan mis pantalones, tengo que ir a comprar ropa. Entonces, tuve que comprar toda mi ropa nueva. Oye, pues, espero que nos inspires, me inspires, porque también necesito dejar unos dos o tres. Pepito, tú me inspiras a mí. Aquí el señor, el señor nutrición, el señor ejercicio, el señor fitness es Pepito. Ay, cómo te quiero. No, tío, hermano. Te ves muy bien, hermano. Muchas gracias, hermano. O sea, mira, el dicho, acuérdense que lo más importante es la salud. Esto es una consecuencia que te ves súper bien, pero lo importante es estar bien con nosotros mismos, bien cuidaditos, ¿no? Sentirnos bien y aprender a escuchar al cuerpo. Exactamente. Y ojo, ¿eh? Porque él bajó 20 kilos a base de dieta con una nutrióloga, ¿no? De que voy a dejar de comer o voy a vomitar. Eso no, porque eso es hasta contraproducente, ¿no? Completamente. Siempre es importante ir al lado de un experto porque de repente lo que pasa es que cuando dejas de comer así porque sí, puedes incluso perder masa muscular que eso es un problema grave porque necesitas tener tu músculo para que tus huesos estén protegidos. Exacto. Y además el músculo queda más calobrigas, familia. Además. Exactamente. Y ¿sabes qué pasa cuando dejas de comer? Tu cuerpo se queda como en un estado como de shock. Como en un estado nutricional. A ver, la pregunta número 5, ¿no es cierto? Se queda como en un estado de shock y entonces cuando vuelves a comer porque obviamente tienes que comer, lo guarda como reserva inmediatamente. Y luego vienen rebotes el doble de peores. Exactamente, familia del dicho. Pero bueno, qué bueno que ya estás así, todo guapote. Ya estabas muy guapote antes, pero ahora estás más pito. Gracias amigos. Yo la verdad es que también el dicho, no lo digo por quedar bien, pero en el último capítulo del dicho que estuve aquí, me acuerdo que varios de ustedes me dijeron como ven Emilio, tú puedes, échale ganas. Empecé con esta idea de tener una vida más sana y muchos de ustedes me echaron porras. Es que te crees. El siguiente llamado 20 kilos menos. Es que no, o sea, se dice fácil, pero no lo es. Pero familia bonita del dicho, tomen su ejemplo con perseverancia, ejercicio y nutrición. Todo se puede. Los queremos. Adiós. Abrazos.